Yo no soy un experto en colocación de mascarillas. Ni yo tampoco, si quieres me coloco yo y tú me dices. Perfecto. A ver, yo entiendo una cosa. Hay que tratar de que cuando respires hacia afuera no se salga el aire por ningún lado, porque entonces ¿para qué? Entonces estas mascarillas tienen dos lados y esto también es importante decirlo. ¿Es verdad? Normalmente donde está el color es el lado que va hacia afuera. Exacto. Esto está pensado... Voy a intentar desculpear. Adelante, yo si puedo aportar algo aporto. Esto está pensado...